Hola que tal amigos, soy su amigo Galo Morales Galo Morales Galo Morales Galo Morales Desde Sonora para el mundo Después vamos a calar la doble Aquí nos vamos a meter al desierto Si no agacho la cabeza me doy un buen fregadazo No agacho la cabeza me doy un buen fregadazo No agacho la cabeza me doy un buen fregadazo No agacho la cabeza me doy un buen fregadazo No agacho la cabeza me doy un buen fregadazo No agacho la cabeza me doy un buen fregadazo No agacho la cabeza me doy un buen fregadazo No agacho la cabeza me doy un buen fregadazo